Badaboom nos está robando. ¿Qué? Zip, la cuenta de Badaboom con más de 47 millones de seguidores nos está robando contenido de una manera descarada. Muchas personas me advirtieron de no hacer este video, ya que los de Badaboom me pueden denunciar o me pueden tumbar mi canal porque son una empresa muy conocida y que tiene muy buenos abogados y bla bla bla. Sin embargo, no les tengo miedo, ya que lo que están haciendo con mi contenido es una falta de respeto muy grande. Además de que yo no vivo de las redes sociales, esto de divulgar ciencia en YouTube es un hobby para mí. Sin embargo, los de Badaboom roban mi contenido, lo resuben y lo publicitan como contenido original, monetizándolo y cagándose en todo mi trabajo. Pero mejor empecemos desde cero. Muchos ya sabrán que hago videos porque me gusta la ciencia, y también porque quiero transmitir mi pasión por la biología a las demás personas con las maravillas de la naturaleza a través de los ojos de un biólogo. Zip, para los que no me conocen, soy biólogo, o más bien, licenciado en ciencias biológicas. Ya de por sí, hacer contenido y crear una comunidad en redes sociales es algo muy, muy complicado. Cualquier persona que esté en este proceso puede confirmarlo. Ahora, el contenido que yo subo es de divulgación científica, algo que no es para nada comercial, ni de interés para ninguna plataforma, ya que las redes sociales promueven el contenido enfocado en el entretenimiento. Y en medio de todo este océano, hemos logrado formar un pequeño nicho en el cual tenemos personas interesadas de manera genuina en la biología. Sin embargo, existe una cuenta que prefiere robar contenido en vez de ser original y crear el suyo propio, como es el caso de Badaboom, que tomó varios de mis videos para resubirlos en sus redes sociales, como si fueran contenido original, guiño guiño, sin darnos ningún crédito ni mención. De hecho, en la descripción de sus videos se etiqueta a Villegas Carmen Oficial, como si fuera la autora del video. Y a continuación, les voy a mostrar una pequeña compilación de mis videos y los suyos para que puedan juzgarlos. Me etiquetaron en el siguiente video preguntando por la extraña criatura. Me etiquetaron en el siguiente video preguntando por esta criaturita tan extraña de aquí. Y lo que estamos viendo es un leptocéfalo, una forma larvaria de algunos peces. Lo que estamos viendo es un leptocéfalo, que es una larvaria de algunos peces. Su nuevo exoesqueleto, de color blanquito, aún está blandito. Su nuevo exoesqueleto, de color blanquito, aún está blandito. Que tiene pegado en la pierna, son legumbres pintadas. No son garrapatas marinas, como dicen en los comentarios. Lo que trae pegada ahí son legumbres pintadas. No son garrapatas de mar, como dicen en los comentarios. Hmm, sospechoso. Está bueno tomar como referencia o inspiración algunos videos. Pero en este caso... Estás copiándote hasta el guión. Y ni siquiera puedes pronunciar bien algunas palabras. Lo que estamos viendo es un leptocéfalo. Leptocéfalo. Hacer estos videos me toman muchas horas de trabajo. Sin contar que consulto con amigos biólogos y colegas que son entomólogos y biólogos marinos para poder darles una información verídica y confiable. Además, es enorme el tiempo y el laburo que me toman escribir un guión de 40 o 50 segundos. Sí, parece poco. Pero hacer un guión en el que te entretenga y resuma toda la información de un determinado ser vivo sin resultar ser aburrido, no es cosa fácil. Los de Balabum se están cagando en todo mi trabajo y ni siquiera se dignan de dar créditos por ello. Y lo irónico de todo esto es que en varias ocasiones los videos que me han robado resultaron ser virales, obteniendo muchas más visitas que mis propios videos, llegando a confundir a las personas. Ya que varios usuarios vienen a comentarme de que soy un plagiador y que me robo videos de otras cuentas, cuando son ellos los que se están robando mi contenido y lo hacen pasar como algo original. Al, pocos segundos después, queda panza arriba. En los comentarios dicen que fue la carne lo que acabó con la vida del tiburoncín, pero no. Y a los pocos segundos se puede notar el mismo tiburón panza arriba. En los comentarios se dice que fue la carne de ballena la que acabó con la vida de este tiburoncín, pero no. A este fenómeno se le conoce como inmovilidad tónica y ocurre cuando un tiburón se voltea boca arriba. A este fenómeno se le conoce con inmovilidad tónica y ocurre cuando el tiburón se voltea boca arriba. Me etiquetaron muchas veces en este video y me da mucha ternura la cara que pone el cangrejito. Me etiquetaron muchas veces en este video y muero de ternura con la carita de este cangrejito. Recordemos que los cangrejos son animales omnívoros. Recordemos que los cangrejitos son animales omnívoros. Esto ya es el colmo. Hasta se copian el tono de voz. ¡Y las reacciones! Como que ya quedó claro que son unos plagiadores. Además de que no quiero quitarles más tiempo colocando todos los videos que me han robado. ¡Actualización! Mientras estaba editando este video me vengo a enterar de que los de Badabun empezaron a borrar alguno de mis reels robados. ¡No! Creo que están intentando borrar las pruebas. Por suerte descargué todo el contenido que me venían robando. En fin, para cerrar con este video les voy a leer este mensaje de un seguidor que me encantó. Entiendo que encontrar inspiración en otros contenidos es común, pero la verdadera pasión y originalidad surgen cuando creamos desde nuestras propias experiencias y conocimientos. Te animo a explorar la biología desde tu perspectiva única y compartir tus descubrimientos con autenticidad. El mundo científico está lleno de maravillas, esperando ser descubiertas de manera genuina. Y para la gente de Badabun mi mensaje es, dejen de robar contenido a lo pendejo. Fin.